Fue tal vez una historia incapaz de olvidar de las que siempre acaban con un oscuro final sueños que se han roto y otros se partieron por la mitad dragas que están secos, pero aún siguen inquietos por querer besar de seguir esperando un año, un siglo, una eternidad mantendré encendido el fuego, por si piensas venir naufragaré contigo y unidos conservaremos nuestro calor juntos emprenderemos una ruta sin destino y un romante en el camino en la nochecer el viento hará recordar lucharé hasta que pueda conseguir el vencer este miedo al no poder saber de ti y esta batalla loca no caja su derrota para lograr decir que aquí es que iré esperando un año, un siglo, una eternidad mantendré encendido el fuego por si piensas venir naufragaré contigo y unidos conservaremos nuestro calor y juntos emprenderemos una ruta sin destino y un romante en el camino en la nochecer el viento hará recordar te seguiré esperando un año, un siglo, una eternidad mantendré encendido el fuego por si piensas venir naufragaré contigo y unidos conservaremos nuestro calor y juntos emprenderemos una ruta sin destino y un romante en el camino y al anochecer el viento hará recordar